Quiero ver con la ranura de tus sentimientos Soy un cuerpo al viento de papel Guardo sueños olvidados Como un río que me deja adormecido Por las tardes cuando baja el sol Me refugio en tus secretos Me refugio en tus... Uh... 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 Quiero ver con la ranura de tus sentimientos Soy un cuerpo al viento de papel Guardo sueños olvidados Me refugio en tus secretos Me refugio en tus secretos Guardo sueños hoy Uh... 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 Gracias por ver el video.